miren chamacas se están construyendo así son los pedacitos de tierra bueno están más o menos no sé cuántos metros ya están sumuras construcciones nuevas casas nuevas esto se ve más o menos amplia se ve más o menos amplia esa pero así por aquí por esta zona todo esto están construyendo un súper nuevo son casas nuevas que están ahorita construyendo mira esta está padre pero como que le falta ventas son muy privados estos cabrones no quieren que se les vea por nada no tantito verán que aquí no usan eso de poner este rejas y esas madres eso no lo usan aquí esto está enorme esta sí está grande miren esa está chiquitita ay aquí está chulita ahorita son casas nuevas tan padres tan bonitas me gustan ya me gustan ya estoy aquí estoy aquí está tierno que se está un parque está es muy feliz Hay unas que están más pegadas todavía, pero así son las casas nuevas, las antiguas, pues son buenas. Y como me cerraron el paso, no puedo pasar fuera de allá, por eso me vienen de regreso por acá. Así que pues ya, ya me voy. Ese es uno de los antiguos Shinkansen, el tren para la primerita, también se va a hacer un tren. Ahora lo ocupan como tren rápido. Y verán, por todo esto me vengo a caminar y me voy hasta Quinta Sumale por allá.